Saludos, 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 a ver, a ver, a ver, conectense, 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 para mandar unos cuantos saludazos ahí, por favor, por favor. A ver, a ver, cómo están, cómo están mi gente Después de un sabadito ahí suave Ahora me voy a aventar Un dominguito, ¿verdad? A descansar Aquí, este Voy a dar la vuelta Como yo dije, ¿verdad? Voy a disfrutar Voy a disfrutar mi dominguito Ahorita voy por DJ Leonardo y DJ MJ Y aquí estamos, ¿verdad? Este Conectándome, conectándome para agradecerles ¿Verdad? Lo que están haciendo por mí Se está mirando muy bonito Todo mi gente, y espero que les Siga agradando Todo lo que seguimos haciendo, ¿verdad? Este Vienen más cosas Vienen más cosas por delante Quiero que Me sigan, me sigan en mis páginas ¿Verdad? Voy a ayudar A mucha gente con sus eventos ¿Verdad? Muchos dicen que soy barato y que Está bien, perfecto, a mí no me importa lo que Hable la gente, yo quiero seguir Ayudando, ¿verdad? A la gente, le hago lo posible para que Para que tengan suavezón su fiesta, ¿verdad? Este, eso me sale del corazón ¿Verdad? Este Yo en esto no estoy No estoy por el dinero, ni estoy por la fama Este, el de arriba me está Me puso aquí, me está poniendo ¿Verdad? Me está poniendo aquí todo y Y quiero seguir agradeciendo Agradeciendo a toda la gente que me apoya ¿Verdad? Este Sin ustedes Yo no soy nada ¿Verdad? Yo Simplemente soy una persona Y yo estoy siguiendo lo que el de arriba Me está indicando ¿Verdad? Este Arramcito Alvarado, un saludazo, amigazo Un saludazo A ver, vamos a A ver, a ver si podemos traer a más gente A ver Vamos a hacer A ver, a ver, a ver Conéctense, conéctense Mira que bonito está aquí Llegué aquí al JCPenney Ahorita van a abrir Ahorita van a abrir, a ver A ver, a ver ¿Qué vamos a hacer? Oye, es que quiero mandar un saludazo Allí a Héctor Hernández El Inolvidable Que también Vamos a tener unos cuantos proyectos Amigazo Te mando un saludazo aquí De corazón Seguimos adelante Mi gente Vamos a seguir haciendo videos Voy a estar Ya me invitó Me hicieron una invitación Allí el Héctor Hernández El Inolvidable Me invitó Este El DJ Chávez también Que va a venir de muy lejos A hacer una Unas cositas Unas entrevistas Muy pronto ya van a saber Cuando empecemos a calentar ya Las redes sociales ¿Verdad? Con lo que se va a ir haciendo Este En los eventos Quiero Voy a Quiero ofrecer más ¿Verdad? Este Yo Como te digo Hace poquito llegué para atrás Y gracias a Dios Ya estamos Estamos levantándonos Estamos agarrando nuestro nivel Donde deberíamos de estar ¿Verdad? Donde Dios me quiere poner Porque yo ya no Ya no Ya no es por mí Ni por nadie Es por el de arriba ¿Verdad? Que es el que me está poniendo Todo esto Es el que me está dando Todas las bendiciones ¿Verdad? Este Y estoy muy agradecido Estoy agradecido Con todo lo que me está llegando Queremos agarrar Iluminación Más 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 Suave ¿Verdad? Queremos estrenar iluminación Pantallas grandes también Queremos estrenar pantallas grandes Con todo lo que Estamos juntando Con todo lo que estamos ganando Mi gente Quiero Quiero Ofrecérselos ¿Verdad? Y no te voy a ofrecer Tanto al precio Como muchos DJs Lo están haciendo Porque Creo que eso Eso No está muy bien ¿Verdad? Yo te voy a ofrecer algo Como humilde que soy Te voy a ofrecer algo Y te voy a regatar Y te voy a regatar los precios Que están dando Los otros DJs Para que tengas un evento ¿Verdad? Para que escuches tu música Para que Te la pases a todo dar Y también No le tira a los DJs Este Que sigan adelante Que sigan adelante Y que sigan ayudando a la gente Porque Les voy a decir algo Mis DJs Sin Sin gente Sin este Sin clientes No No nos hacen No No tienes nada Por ellos Somos nosotros Por ellos nos hacen a nosotros ¿Si me entiendes? A las bandas también Por ellos Los hacen a ustedes ¿Si me entiendes? A mi me están haciendo ¿Verdad? Y yo estoy recibiendo todo Por eso te digo Este En tus eventos Si Hay que saber cuánto cobrar y todo Y También este Mirar ¿Verdad? Cuando puedas ayudar A la gente Cuando Cuando tú Cuando humildemente Hay que ayudar Como te digo Este Me voy a juntar con un amigo Para regalar Unos Unos eventos Yo y otra Otra persona ¿Verdad? Para que gocen de su noche Para que gocen de su quinceañera Boda Bautizo Cumpleaños De todo lo que quieran Ustedes nomás Ponen su 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 Día Y yo y mi amigo Como le digo Después Lo voy a traer en cámara otra vez Quiero Ponerlo Conmigo Para irles a hacer una fiesta gratis ¿Ok? Les voy a llevar equipo de sonido suave Les voy a llevar su pantalla Les voy a regalar Cosas Para que Digan ¿Sabes qué? El González Me va a hacer el favor De venir a tocar aquí gratis ¿Verdad? Es que Eso es De mi manera Agradecerles a ustedes ¿Por qué? Porque de esa manera Este Siguen llegando Siguen llegando más clientes ¿Si me entiendes? Esa es manera De hacer tus promociones Te digo Yo hago mis promociones Y me gusta mucho ¿Cómo decirte? Ayudar a la gente Y también Todavía no me he olvidado Este Lo que vamos a hacer Para ayudar a la gente ¿Verdad? A mí me gusta también Este ¿Cómo decirte? Hacer comidas Quiero hacer comidas Para Para los La gente que trabaja En la agricultura ¿Verdad? Si Dios quiere y todo Y Hay compañías que me apoyen Con mucho gusto ¿Verdad? Lo hacemos Y no No más para mí ¿Si me entiendes? A mí no me importa la fama No me importa nada De De Lo voy a hacer Porque Yo lo quiero hacer Porque me está saliendo el corazón ¿Verdad? Quiero Quiero ayudar A A las personas ¿Verdad? Por Por lo Lo que Hacen de su trabajo Y una comidita Una musiquita No es nada de malo ¿Verdad? So Ustedes Te digo He estado buscando patrocinadores Pero Todavía no 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 me sueltan ¿Verdad? El sí So Lo que voy a hacer Es este Yo solo ¿Verdad? Le voy a buscar Le voy a seguir buscando Porque yo sé que Hay gente Si me entiendes Ahorita yo estoy conociendo Muchos clientes que Que vienen donde yo vengo ¿Verdad? Y ellos ya saben So Entonces ellos Van a querer Hacer cosas conmigo ¿Verdad? Van a colaborar conmigo Cantantes Músicos Bandas DJs Porque te digo Yo no le tiro a los DJs Este Me da mucho gusto Que sigan creciendo Y Quizá los DJs también Cuando gusten conmigo Cooperar y todo Ey Con mucho gusto ¿Por qué no? Hay que darles Hay que darles El entre también Si me entiendes Porque a mí me dieron el entre A mí este Me dieron el entre Para yo poder hacer esto ¿Verdad? Y yo quiero dar el entre También a los DJs Como te digo Voy a tener una Una colaboración Con el DJ Chávez Con Héctor El Inolvidable Héctor Hernández El Inolvidable Que es cantante También Es cantante Y compositor Y ahí vamos Mi gente Ahí vamos ¿Verdad? Este Yo estoy agradecido Santos Fuentes Un saludazo Maynor Román Un saludazo Amigazo Gerardo Cruz Un saludazo Terraza Rodríguez Un saludazo A ver Déjame Toquita Kutz Un saludazo Y Ramsito Alvarado Un saludazo Amigazo A ver ¿A quién tenemos por ahí? Déjame Traigo más Add them up Y como te digo Este Queremos seguir surgiendo Mi gente Y yo quiero Ofrecerle A los que son A los que han sido Clientes míos ¿Verdad? Ponerle sus pantallotas Grandes ¿Sí me entiendes? Este Esa es de la manera Que Que yo doy El gracias ¿Verdad? Porque ustedes se gastan El dinero en mí ¿Sí me entiendes? Y me daría mucho gusto Para mí Este Yo poder hacer eso ¿Verdad? Agarrar la iluminación También más suave Porque yo sé Que necesito Y yo sé Que me hace falta ¿Sí me entiendes? Pero como te digo Apenas voy empezando Apenas estoy surgiendo Otra vez ¿Verdad? Es un poquito difícil Desde abajo Caer gacho Y poderte levantar ¿Verdad? Y Y está bien ¿Sabes por qué? Porque Me estoy levantando Poco a poquito ¿Verdad? No tengo prisa En todos mis videos Que he hecho No tengo prisa Mi gente Yo estoy Estoy a gusto Como estoy Y voy a seguir surgiendo Como el de arriba Que era Acuérdate de eso Como el de arriba Que era Y este Bueno pues Yo los dejo Mi gente Gerardo Cruz Un saludazo Mirazo Los dejo Con este Bello Domingo ¿Verdad? Este Mira que bonito Ahorita estoy aquí En el JC Penny ¿Dónde está? Se mira por ahí Y Como te digo Voy a seguir Haciendo promociones Y todo Para seguir agrandando Para cuando ya Me contraten otra vez Entonces Se les mire Más suavezón Sus eventos ¿Verdad? Que se mire Que ya estamos surgiendo Y todo Y claro Este Siendo clientes míos Yo siempre les voy a dar descuentos Siempre vamos a estar ahí ¿Verdad? Para eso Están los clientes fieles Y todo Ahí estamos mi gente Feliz domingo Se me cuidan Ya saben que aquí El González DJ González DJ Radio Ubal González DJ Radio Ubal TV Y la página de mis hijos DJ MJ, DJ Leo Los quiere Los adora Y los ama Un besote ahí Feliz domingo mi gente Bye bye